La madrugada de este domingo fueron localizados dos cuerpos embolsados junto a una escuela primaria en Iztapalapa. Este domingo por la madrugada se dio a conocer el hallazgo de dos cuerpos embolsados junto a una escuela primaria en calles de la delegación Iztapalapa. Fueron localizados sobre la calle Luis Quintanar entre calle Abelardo Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio en la colonia Presidentes de México, Iztapalapa. La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Capitalima. Los servicios periciales realizaron las primeras investigaciones y el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento no se tiene más información sobre el doble asesinato y las identidades de las víctimas.